No son horas desinformativas, también nos ponemos serios porque la actualidad nos lleva hasta la ciudad condal, hasta nuestra querida Barcelona, donde el transporte público, debido a los problemas que están acarreando las obras... Ya estamos, ya estamos. Las obras del AVE en Barcelona están provocando un auténtico caos en el transporte urbano. Hablamos con el máximo responsable de los autobuses que están sustituyendo las líneas de ferrocarril de cercanías. Buenos días ya, buenos días ya. Libera, esto de verdad que está más duro esto. Hola, buenos días. Buenos días. Me escucha bien, que voy con el mano libre, que voy conduciendo. Perfecto. Bueno, ¿cómo lo están viviendo? Me oye bien. Perfectamente. No, pero usted me oye. Perfectamente. Vale, es que voy con el mano libre y voy conduciendo. Usted como máximo responsable... Además que estoy nervioso, ¿eh? Porque es la primera vez que hablo por la radio. Bueno, pues está quedando bien. Pero me oye bien, me oye bien, que voy con el mano libre. Perfectamente. ¿Sabes? Como lo tengo el mano libre aquí arriba del autobús, ¿sabes? Que esto es de la empresa Hermano Ferraya. Y entonces vamos, vamos nosotros aquí, vi, 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 vi. Y es que es la primera vez que hablo por la radio y que Guámen no está un poco nerviosillo, ¿eh? No, 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 no. Usted como máximo responsable de los autobuses sustitución de los trenes de cercanías en distintas líneas, muy importantes por cierto, son más de 160.000 pasajeros que diariamente deben coger... Sí, pero lo estoy moviendo yo todo. ¿Ah, sí? Soy yo, yo soy el que... Pero no tiene usted una cuadrilla que se encargue. No, 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 yo soy el que lo está llevando a todo el mundo. ¿Sabes que me ha puesto a mí? Llevo ya tres días, pues tres días, pues seguido sin dormir ni nada, ¿eh? Bueno, ¿y cómo está haciendo su labor? Pues nada, pues yo cojo a la gente en el autobús, pues lo llevo, lo que iba a hacer el transporte del tren, de pronto si iban a lo mejor a Gramané, por ejemplo, yo lo dejo a lo mejor a 80 kilómetros altos. Y ahora de allí tiene que coger por un telecilla que le lleva a lo mejor a Gramané. Y de allí tiene que coger a lo mejor, pues, una sodia, ¿sabes? Que le lleva, ¿sabes? Por vía forestal a otro lado. Y luego estoy yo esperando otra vez con el autobús y los vuelvo a bajar para abajo. Y así vamos haciendo todo el transporte. ¿Tú dónde vas a la oficina? No, yo es que voy. Dice, déjame a mí primero. Y venga, pues te dejo a ti primero. Y voy repartiendo a la gente a un ritmo constante. Yo que tengo familia, veré usted en Barcelona, yo que quiero ir del Hospitalet, quiero ir a Diagonal, a la Diagonal. ¿Cómo lo hago? Con mucha tranquilidad, paciencia, sobre todo, porque se tiene que poner la parada de autobús donde está todo el mundo, que hay una jula y cola y cola. ¿Sabe qué? ¿Para qué quiere más? Usted imagina que yo llego al aeropuerto de Barcelona, mañana, ya hoy, ¿no? Sí, llega al aeropuerto de Barcelona. Y yo quiero ir a ver a mi tita Fali y a mi tita Rosy. ¿Cómo lo hago? Échate a llorar nada más bajarte del avión. Porque una está en el Hospitalet y otra está en Barcelona, Barcelona. Oh, nada, ¿tiene parapente? No, pero este no. Eso es, pues entonces la cosa está complicada. Coge un taxi y luego que le lleve a usted a la estación de tren más cercana, ¿sabe? Y se coge usted unas cajas de cartón, las abre, las pone todas así en el suelo, en algún sitio, y coge un cartón de leche, lo pone en el suelo, se tumban los cartones y se echa una manta. ¿Y? Y esté pendiente del telediario. Que ya dirá algo. Pero, pues, tampoco me está, ¿no? Una solución, llevo por dos días. Hombre, que tampoco la hay. Estamos esperando que hoy va al Congreso a explicarlo el... El presidente, sí. El presidente. El zapatero va a explicar el caos. Me da una perdida el móvil, y yo me paso por el aeropuerto y le llevo, pero que le digo que yo tengo un montón de gente de la oficina, gente que trabaja en el Bernan, en todos lados. Ya, pero la solución, ¿qué pasa? Porque usted me deja a 70 kilómetros, por ejemplo, a Hospitalet. Luego tengo que coger un burro taxi de mi hija que se han trasladado todos a Barcelona. Y hago una telesilla. Ajá. Luego, y ya luego... Pues yo no quiero subir a Montjuic. Ya, es que es muy complicado. Tampoco es una cosa que yo le pueda decir, esto, esto y esto, no son así las cuatro reglas. Perdóname que la diga. Bueno, y una cuestión. La gente... Pero esto se va a arreglar ya mismo, que esto ha sido que ha saltado un fusible. ¿Sabes? Que esto se va a arreglar. ¿Cómo que ha saltado un fusible? Que esto ha saltado un fusible, la obra de ERAVE, ¿sabes? Que ha saltado un fusible, y tienen que pedirlo a Alemania. Y entonces, que eso se va a arreglar ya mismo. De todas maneras, que ocurran cosas de estas, tiene su lado malo, que es esto, porque entorpece un poquito el desarrollo de la vida cotidiana de las personas humanas. Bueno, ya lo creo que entorpece. Ya lo creo. Pero por otro lado, pues vemos un poquito más la ministra de Fomento, que da mucho gusto de verla y escucharla, porque fue agradable, así desde que bien nos lo estamos pasando. Oye, una pregunta, ya que menciona la ministra de Fomento. ¿Y el grado de cabreo de los usuarios, 160.000 usuarios, que se están viendo afectados? ¡Echo me lo estoy llevando yo! Ya, pero tengo entendido que no tienen... ¡No, no, no! Y me van cantando, la cabra, la cabra... Ah, pero tengo entendido que no les da tiempo a cabrearse, porque como están tan entretenidos, pendientes de, ahora me tengo que bajar del autobús, me meto en un tren, es una gincana, van súper entretenidos, ¿no? Es mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés. Pero bueno, esto me lo estoy echando yo a la espalda, ¿sabes? Y ya está, a ver si esto se arregla. ¿Sabes? Pero vaya, que esto ha sido... Esto es una tontería, ¿sabes? Que se ha ido ahí un fusible y nada, esto en un momento dado, ¿sabes? Que viene... Vaya, hombre. Que viene José Antonio, que es un compañero de aquí, que... Que ha ido por el fusible, se ha ido... Y aquí va a Alemania, se va a traer para acá también un Mercedes, ¿sabes? Se ha ido él para allá y se va a traer un Mercedes. ¿Y a cuánto le sale? ¿A cuánto le sale el Mercedes? Bueno, a Ale, está allí tres kilómetros de aquí por seis. ¿Sabes? Y esto se estamos haciendo aquí un poco de... ¿Sabes? Aprovechamos que va a Alemania, tampoco te vaya a Alemania una mano atrás, ¿sabes? Ya, pero el problema es que va a tener usted un coche muy bueno, muy apañado y todo lo que usted quiera, pero si encima no funciona el tren, en un montón de líneas en Barcelona, más atascos, más coches, más atascos hay en la circulación en la ciudad de Condal. Ahí está bien. Vamos a ver, yo... Ahí lo arreglas, ¿no? Así lo arreglas. Bueno, pues ya está, vamos a ver si lo arreglas. Yo llamando, pues así... Bueno, entonces, una última... Te compro un pocadillo de esos que van envueltos en un sándwich mojado. Pues menuda solución, me parece a mí que no voy a poder ver ni a mi tita Fali ni a mi tita Rosy. Ni a mi tita Rosy. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Te dejo que voy conduciendo, que voy ahora para grabar. De acuerdo, gracias. ¿Usted qué dice? ¿Granoyers? ¿Usted cómo dice Granoyers? Ah, usted que es de Ascendencia Norteamericana, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, vale, de acuerdo. Gracias. Gracias, gracias por haber atendido la llamada a los servicios... No, gracias a la antemano, usted. Gracias a usted. Gracias a usted, José Luis. Que no, que a usted... Gracias. José Luis, gracias. Gracias. Yo no me llamo, José Luis. Vale, moltes gracias. ¿Cómo te llamo, entonces? José Luis, ¿no? Permítame que le vuelva a decir una cosa. A ver, ¿cómo se llama? Pero yo me llamo, José Luis. Que no se moleste, vale. Bueno, pues como se llame. De acuerdo. Gracias de antemano. Moltes gracias, adeo. Hemos conectado con el responsable máximo lo que es la alternativa de autobusera para el transporte de cercanías, el transporte urbano en Barcelona por el caos que ha liado debido a las obras de la Bepos. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. ¿Cómo estaba el patio? ¿Cómo estaba el patio? A mí no me queda muy claro. Yo que quería visitar a mi tita Rossi, mi tita Fali, que hace tiempo que no la veo, me da un poquito de coraje, que no pueda, que no pueda, que no pueda, que no pueda.